Amén. O la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por espíritu de discordia o vanidad. Que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Señor mi corazón, Señor mi Dios, Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Jesús dijo al que lo había invitado. Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte. Y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos.